Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual en esta ocasión voy a hacer un vídeo totalmente personal y de hecho creo que no lo voy a editar mucho, ya que en este canal hemos hecho comparaciones entre Playstation 5 y Xbox Series X en que buena Xbox Series X, en que cosas es mejor, en Playstation 5 igual, que cosas es buena, que cosas es mala cual merece la pena dependiendo de vuestro caso, pues bien, hoy voy a ver de mi caso, de mi decisión final de que consola voy a comprar, que consola he reservado y sobre todo puntos positivos tanto de Xbox Series X como de Play 5 para que me incentiven a comprar cada uno de estos sistemas quiero compartir con vosotros como, no como creador de contenido, sino como jugador de videojuegos pues bueno, lo que me depara esta siguiente generación de consolas antes de nada se agradece que dejéis un buen like, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita si queréis enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos, que ya sabéis que a veces los subo a unas horas muy tempranas, a unas horas muy tardes aquí tengo un horario muy raro, y recordad que también tenemos los miembros, que hace poquito he metido el de 1€ al mes para que podáis apoyar económicamente un poco al canal, si queréis que traiga cosas diferentes a este pero es totalmente opcional, aquí, lógicamente, quien quiera quiera y quien no, pues nada vamos a ver de Playstation 5 y Xbox Series X, que decisión he tomado, que consola me voy a comprar vamos a empezar con la Xbox Series X y los incentivos, las cosas muy buenas que tiene para comprarme este sistema recalco, en este vídeo no voy a hablar de cosas malas, ¿vale? no voy a decir que la PS5 no tiene esto, ni que la Xbox tiene el otro a lo mejor lo cito, pero no es lo importante, aquí quiero que hagamos un vídeo muy positivo y que no le echéis mierda a la otra compañía, solamente que me hagáis de la vuestra y solo de la vuestra, pero aquí, lógicamente, tengo que hablar yo de las dos Xbox Series X, ¿qué cosas buenas tiene? lo primero, lo más importante, lo que a mí más me gusta, el Game Pass Xbox Game Pass para mí es uno de los mejores servicios que tenemos en el mundo de los videojuegos que por 12,99€, en este caso en algunos países 15$, puedo disfrutar de una serie de títulos ningún tipo de problema, ¿no? es verdad que esto de forma despectiva la gente lo llama como alquilar pero sí, es alquilar, el problema es ¿y qué? es decir, puedo disfrutar de títulos que antes no podía disfrutar porque no me los podía comprar, he podido disfrutar de Outer Wilds, de Minit, de Gato Roboto de The Witcher 3 en Xbox One, que antes solamente lo podía disfrutar en Nintendo Switch luego también de otros videojuegos de Microsoft, que esto es importante, el Halo, el Ori también el Giastatis, el Minecraft Dungeons, todos estos videojuegos los disfruto en Xbox Game Pass y la verdad es que está muy bien, sobre todo para aquellas personas que tienen poco dinero y la verdad es que gastarte 60, 70, 80€ en un videojuego todos los meses, pues cansa un poco entonces este servicio está fenomenal además de que Xbox Game Pass ha mejorado mucho con respecto a hace 2 o 3 años ahora tenemos, por ejemplo, una serie de títulos muy interesantes también, third parties también la compra de Bethesda ha ayudado a que Xbox Game Studios, que ahora se llama todos estos estudios que están dentro de Xbox, pues tengan mejor calidad con juegos como Doom, como Wolfenstein como Dishonored, que se va a quedar ahora, Doom Eternal va a llegar el 1 de Octubre la verdad es que la compra de Bethesda ha ayudado un montón y también colaboraciones como la de Electronics para meter el EA Play que podemos disfrutar de los juegos más nuevos durante unas horas o también podemos disfrutar de juegos antiguos de Electronics como Death Space, como los Sims y muchos otros en este servicio y lógicamente si tienes el Game Pass Ultimate, es decir, que pagas eso, la tarifa máxima que son 15$ o 12.99, pues disfrutamos del Game Pass de PC, que esto no está del todo mal y también el Game Pass de la nube, el de Android, que yo, en mi caso, pues sí que lo voy a disfrutar y sí que lo puedo jugar, y la verdad es que es una auténtica maravilla y que tiene cross-save y todas esas cosas así que sí, uno de los incentivos para mí es el Equipos Game Pass el saber que el primer día, pues pagando esto, puedo disfrutar de un montón de títulos el primerito día y que la verdad esto, pues está fenomenal el segundo motivo que también me llama la atención está un poco relacionado con los juegos y es la retrocompatibilidad es cierto que yo no tengo muchos títulos de Xbox original ni de T60 yo tengo bastantes pocos y de Xbox One también tengo pocos, al menos en físico pero una cosa que me gusta es que yo tengo muchos títulos también retrocompatibles digitales por ejemplo tengo el Star Wars Battlefront y el Battlefront 2 de la Xbox original comprados ya y me parece muy bueno que ya con Xbox Series X también los puedo jugar además con mejor calidad, con mejor resolución, con menos pantallas de carga la verdad es que esto está muy bien y se lo han trabajado bastante esto lógicamente sobre el papel, lo veremos cuando lo tengamos en nuestras manos y también me llama la atención porque yo soy una persona que me gusta comprar juegos retro y la verdad pues el saber que me puedo comprar un juego de Xbox 360 como el Nier que le estoy echando un ojo para comprarme el de Xbox 360 y jugarlo en Xbox Series X, pues eso a mí me gusta mucho otro motivo de comprarme una Xbox Series X es la retrocompatibilidad que en este caso no es tan importante para mí porque no tengo tantos juegos pero seguro que para muchos de vosotros lo es un montonazo por último voy a hablar del último motivo que a mí me llama la atención para comprarme la Xbox Series X que es la potencia evidentemente la Xbox Series X es la consola más potente de las dos por lo tanto a la hora de las third party la mejor consola para jugar a estos en principio sobre el papel lógicamente dependiendo de cada desarrolladora es la Xbox Series X ya que va a ir o igual o mejor que en Playstation 5 juegos como Warzone Legion, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk y muchos otros me los voy a comprar o me los compraría en Xbox Series X ojo, habrá algunos juegos que sí que me compre para Playstation por ejemplo el Crash Bandicoot 4 o los Nier me los voy a comprar en Playstation pero porque los tengo en Playstation todos si no me lo quiero comprar uno en Play, otro en Nintendo, otro en Xbox pero por lo general los third parties me los voy a comprar en Xbox Series X y esto es un incentivo importantísimo que saber que esta consola es la más potente de las dos y por lo tanto lo voy a disfrutar en la mejor calidad posible esta siguiente generación de consolas ahora con Playstation 5 también Playstation 5 tiene motivos muy pero que muy buenos a la hora de comprarse esta consola para mí lo más importante son los exclusivos no solamente a corto pedazo sino a medio largo pedazo porque yo he tenido una experiencia con Playstation 5 bastante positiva repito esto es totalmente personal a ver a gente que no le gusten los juegos de Playstation a mí me encantan y sobre todo juegos de Naughty Dog, de Santa Mónica, de Insomniac y de muchos otros estudios de Playstation Studios a mí me gustan un montonazo y como tengo una experiencia bastante buena con estos estudios en Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 y Playstation 4 pues en esta consola, en Playstation 5 también voy a confiar en ella de momento por ejemplo Naughty Dog no sabemos su siguiente videojuego pero le tengo muchas ganas de saber su próximo trabajo y sé que la única consola o ecosistema que puede disfrutar de los juegos de Naughty Dog es en Playstation al igual que con Insomniac al igual que con Santa Mónica o con Guerrilla así que sí, uno de los motivos más importantes son sus exclusivos sobre todo los ya anunciados a medio largo pedazo o incluso los que no están anunciados evidentemente otro de los motivos que me llama la atención para Playstation 5 son los juegos de salida porque a diferencia de Xbox Series X que citaré más adelante una cosa que ha cambiado lo que viene siendo el tabuero es el tema de los juegos día 1 los que te compras el primerito día voy a obviar el tema de que salen algunos en la anterior generación de consolas porque en Xbox también ocurre exactamente lo mismo pero juegos como Subboy, Demon's Souls, Spiderman Morales, Destruction All Stars el Astro, el que está dentro de la consola o también el Godfall son juegos que para mí me llaman mucho más la atención que los exclusivos de Xbox Series X por lo tanto el primerito día en noviembre cuando vea las dos consolas digo hostia, la Playstation 5 tiene mejores juegos de lanzamiento ya el precio es otra historia no quiero enfocarme en los puntos negativos pero sí que es cierto que los juegos que más me llaman de catálogo de lanzamiento son los de Playstation 5 y esto me incentiva a comprarme esta consola aquí voy a meter un tercer motivo que para algunos es una chorrada para mí no lo es y es el tema del DualSense a mí los mandos me gustan un montón y que este mando de Playstation 5 con respecto a Playstation 4 ante ha ido bastante mejoras a mí me gusta mucho sobre todo el tema de la vibración áptica tanto en los gatillos como en el propio mando esto lo he experimentado en la Nintendo Switch y es una virguería entonces el poderlo probar también en Playstation a mí me gusta mucho todo sea dicho y sobre todo el cómo lo van a aplicar en los siguientes juegos tanto de Playstation como algún third party contadito pero sobre todo los de Playstation Studios y esto me llama mucho también el nuevo diseño la ergonomía a ver qué tal funciona quiero saber cómo funciona ese mando así que sí otro de los motivos que me llaman a comprarme esta consola es el propio mando el DualSense y una cosa que quiero citar rápidamente que esto es bueno aunque no es una gran iniciativa pero bueno está bien es el tema de el Playstation Plus Collection sin comprarme ningún videojuego y algo que ya estoy pagando repito esto en mi caso personal que es el Playstation Plus pues al menos en Playstation 5 voy a disfrutar de juegos que anteriormente no he podido comprar en Playstation 4 sea juegos como Days Gone Until Dawn también el Last Guardian y otros juegos ya los tengo como Persona 5 o Lucha 3 4 pero bueno hay algunos juegos que sin pagar más es decir ya con lo que estoy pagando los voy a disfrutar en Playstation 5 así que eso no está del todo mal y veremos si en un futuro van a meter más títulos pero en principio este digamos motivo no me incentivo a comprar tan 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 la consola pero la verdad es que cuando me la compré voy a estar bastante contento con ella estos son los motivos que más me incentivan a comprarme cada una de las consolas algunos muy importantes algunos motivos muy pequeñitos pero son los que más me llaman para esta siguiente generación de consolas ahora bien ¿cuál de las dos consolas me voy a comprar antes? pues antes me voy a comprar la Xbox Series X pero también el 19 de noviembre me voy a comprar la Playstation 5 me voy a comprar las dos esto parece un poco que hay para el José Angus es que has dicho una ¿cómo que las dos? soy consciente de que hay gente que se va a comprar una así que tranquilos porque me voy a mojar José Angus imagínate que tienes solamente dinero para una consola y lógicamente pues 100 o 100 euros para juegos ¿vale? ¿qué consola te llama más la atención? al principio de este año ¿vale? en 2020 pues en junio en mayo la que más me llamaba era la Xbox Series X sobre todo aparte de los motivos que os he contado por un videojuego en concreto que es Halo Infinite la saga Halo me apasiona y es mi favorita de toda Xbox Game Studios me encanta Halo es increíble lo que me gusta ¿cuál es el problema? que es que Halo se ha retrasado entonces no sabemos cuándo va a salir puede salir a principios puede salir a mediados puede salir a finales evidentemente esta consola me la voy a comprar pero se ha retrasado y no va a estar el día uno del lanzamiento en cambio PlayStation 5 tiene títulos de lanzamiento que me llaman más la atención a diferencia de los anunciados en Xbox Series X como el Yakuza Leica Dragon que este no me llama tanto la atención y hasta Tis ya lo tengo en PC el Tis Connected que bueno está bien pero no me llama tanto y por último tenemos si no recuerdo mal el Brain Memory que bueno que ahí está pero tampoco es un más bien el comprármelo ya ¿no? si a PlayStation 5 pues me gustan más los videojuegos de Sony pero al menos los de lanzamiento y quiero recalcar esto que si solamente tuviera para una consola el día de lanzamiento me compraría la PlayStation 5 porque los juegos de lanzamiento de PS5 me gustan más sobre todo porque tengo una Xbox One y un PC para poder disfrutar de los juegos que van a salir exclusivos en Xbox Series X sé que en PS4 también van a estar el Subboy y el Speed de Mami Morales pero el Demon's Souls no y el Astro tampoco así que al menos para que sepáis más o menos mi punto de vista totalmente personal y creo que eso es todo me voy a comprar las dos he reservado las dos las tendemos en el canal las compararemos una a una y también pues al final de forma práctica cuál es la mejor de las dos o cuál me ha dado mejores sensaciones pero si solo me pudiera comprar una y al menos con todo lo anunciado hasta ahora la que más me llama sobre todo por los juegos de lanzamiento si hubiera sido por Halo Infinite Xbox Series X pero en esta ocasión va a ser hoy en Session 5 sobre todo el que más me llama la atención es el Speed of Mami Morales el Demon's Souls y el Astro y el Subboy la verdad es que a mí las plataformas me gustan un montón y joder que me hayan sacado dos plataformas pues me gustan mucho sobre todo que el Astro está gratuito de salida con la consola incluido así que bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya molado me decís vuestra opinión en los comentarios me gustaría que esto fuera un vídeo muy positivo que me dijerais oye me voy a comprar la Xbox Series X por el Game Pass no quiero que me echéis mierda de la OTA ni nada por el estilo he querido ser transparente con vosotros me voy a comprar las dos si pudiera comprarme solo uno la PS5 de salida si hubiera sido por Halo Infinite la Xbox Series X pero bueno es lo que hay así que espero que os haya gustado dejad un buen me gusta suscribíos al canal decidme en vuestros comentarios lo que os gustaría de consola cuál os vais a comprar también las series S y la PS5 digital que me estoy liando un poco bueno también recordad que hacemos directos en Twitch hablando de videojuegos y todo lo demás que os invito a que os paséis que abajo en la descripción tenéis enlaces de mis directos así que nada nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por todo de verdad que últimamente el canal está yendo fenomenal y a veces no lo agradezco lo suficiente muchas gracias por confiar en mí y bueno apreciar mis opiniones y mis puntos de vista así que nada nos vemos ahora sí que sí en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego gracias y Gracias por ver el video.